Hola Pabilos, aquí Votra 5.7 y aquí en la parte 3 de la explicación de este fabuloso mod, así que como digo siempre vamos a comenzar manos a la obra. Pero antes de comenzar de lleno con la explicación de esta parte, decirte que este mod ya está para la versión 1.16.5, no hubo grandes cambios, sencillamente se transportó para esta nueva versión. En esta parte te voy a explicar sencillamente las armas y herramientas que puedes craftear con este mod y cuáles son las características especiales que les puedes agregar. Como puedes observar, una de las cosas fabulosas que podemos craftear en el tetra son los arcos. Recuerda que para poder modificar algún arco con alguna de las habilidades que trae el mod, debes primero craftearte un arco normal del Minecraft Vanilla y luego colocarlo en alguna de estas dos mesas de crafteo. Recuerda que el uso de alguna de estas mesas de crafteo depende del tier con que quieres craftear alguna habilidad en el arco. Entonces si colocamos el arco en alguna de las mesas de crafteo, como puedes ver, aparecen las partes que puedes mejorar. Puedo mejorar el material con que está hecho el mango del arco, puedo mejorar el material con que está hecha la cuerda y puedo agregarle un nuevo material para poder agregar habilidades especiales al arco. Si escojo la opción que dice Magic Stray Stave, como puedes ver, aparte de poder reparar el arco según el material que yo he utilizado para craftearlo, puedo agregarles algunas mejoras. Si yo le doy a la opción Enchant, voy a poder encantar el arco utilizando libros de encantamientos ya sea del Minecraft Vanilla o de algún otro mod. Recuerda que los libros de encantamientos tienen que ser congruentes con los encantamientos que puede recibir el arco. Por ejemplo, si yo uso un libro que tiene golpeo 2, este encantamiento normalmente no se puede aplicar a un arco y tampoco lo vas a poder aplicar utilizando esta mesa de crafteo. Pero por ejemplo, si tengo un libro encantado con poder 1, puedo aplicar ese encantamiento a este arco. Como puedes ver, para poderle dar a la pestaña que dice Craft y encantar el arco con este encantamiento, este va a gastar experiencia. Necesitas un punto de experiencia. Otra opción que puedo escoger en el Magic Stray Stave es el Wrap Grip. Recuerda que cuando escoges algunas de estas opciones y tienes los materiales en tu inventario, estos van a aparecer encerrados en un cuadradito. Estos son los materiales que puedes utilizar para craftear esta habilidad. Como lo dice la explicación de esta habilidad, si tú le colocas a un arco algún material que le dé Wrap Grip, vas a aumentar la velocidad con que puedes estirar la cuerda del arco. La velocidad puede variar dependiendo del material que tú utilices. Como puedes ver, por ejemplo, puedo utilizar piel de conejo o cuero. Recuerda que a la hora de craftear alguna de estas opciones vas a necesitar herramientas especiales. Por ejemplo, necesito un Short Blade de Tier 1 mínimo. Así que no te olvides de tener en tu inventario el ítem necesario para poder realizar el crafteo. Otra habilidad que puedo agregarle al arco es el Long Stave. Como puedes ver, al escoger esta opción se me habilitan varios materiales en mi inventario. Esta opción lo que hace es que te permite que el arco va a producir mayor cantidad de daño, pero va a disminuir la velocidad con que tú estiras la cuerda del arco. Como lo dice la explicación aquí abajo, mientras uses materiales más fuertes como lo pueden ser el oro, el nederite o por ejemplo el lingote de hierro, va a aumentar el poder de daño que tiene el arco, pero al mismo tiempo también va a aumentar la velocidad en que tú tardas en estirar el arco. En cambio, si utilizas materiales flexibles como por ejemplo pueden ser palos o maderas, vas a incrementar la fuerza del arco, por supuesto en menor cantidad que si utilizas materiales más fuertes, pero también se va a disminuir el tiempo que tardas en estirar el arco. La opción Recurve Stave va a aumentar drásticamente la velocidad en que tú puedes estirar el arco, esto quiere decir que vas a poder lanzar las flechas mucho más rápido. Igual que la opción anterior, si utilizas materiales mucho más fuertes como pueden ser el nederite, el oro, etc, etc, va a aumentar el poder del arco, pero al mismo tiempo también va a aumentar el tiempo que tardas en estirar la cuerda. Y si utilizas materiales flexibles, vas a aumentar en menor cantidad el poder del arco, pero vas a disminuir el tiempo en que tardas en estirar la cuerda. Recuerda, mientras más tiempos tardas en estirar la cuerda, quiere decir que más tiempo vas a tardar en lanzar una flecha. Ten en cuenta también que al utilizar materiales duros en comparación con los materiales más blandos, va a aumentar la resistencia del arco, esto quiere decir que tu arco va a durar mucho más. Y la última opción que podemos utilizar para craftear el cuerpo del arco es el Stray Stave. Esta opción lo que hace es aumentar el tamaño del arco, vas a tener un arco mucho más grande, es parecido al arco largo inglés de la vida real. También vas a poderle aplicar las habilidades que habíamos visto anteriormente en los otros arcos. Si utilizas materiales fuertes a la hora de su crafteo, vas a aumentar su durabilidad, pero también vas a aumentar el tiempo en que tardas en lanzar las flechas. Y si utilizas materiales flexibles, también vas a aumentar su durabilidad, pero vas a tardar menos tiempo en lanzar las flechas. Otra parte que podemos cambiar en la estructura del arco es la cuerda con que está hecha. La opción Release Latch te permite agregarle un pestillo al arco, esto lo haces agregándole el ítem que se llama el Quick Latch que consigues precisamente en este tipo de estructuras. Este pestillo lo que te va a permitir es poder lanzar las flechas de forma automática una vez que el arco esté cargado. La opción Enchant te permite encantar el arco con cualquier libro que tenga encantamientos para arcos ya sea del Minecraft Vanilla o de algún otro mod. Esta opción sencillamente te permite cambiar el material con que está hecha la cuerda del arco. En vez de utilizar hilo, puedes utilizar cuero de vaca o puedes utilizar piel de conejo. Y también puedes utilizar un nuevo ítem que agrega el mod que se llama el Dragon Sinew, que este lo obtienes del Ender Dragon. Dependiendo del material que tú uses, vas a aumentar la velocidad con que puedes tirar las flechas. Y la última habilidad que le puedo mejorar al arco es el Riser. Este también tiene varias opciones como puedes ver. Si le coloco la opción Limp Adjuster, vas a tener que utilizar estos ítems que se llaman los Bolt para poder aplicar esta habilidad. Una vez que crafteas el arco con este ítem, te va a permitir acceder a la pestaña de Tweak. Aquí vas a poder cambiar el daño que producen las flechas del arco cuando son disparadas. En la parte que dice Luz, vas a disminuir el poder del arco, o sea, el daño que producen las flechas. Y si te vas a la opción Tide, vas a poder aumentar el poder del arco. Esto lo puedes hacer con clic izquierdo o sencillamente arrastrando esta pestañita. Si te fijas, cuando aplicas un módulo en el arco para aplicarle una habilidad, aparece una nueva opción que se llama Remove Module. Esto es por si tú quisieras remover el módulo que hayas aplicado para quitarle esa habilidad al arco. La opción Extend Rest te va a permitir craftear el arco con nuevos materiales que lo que van a hacer es que puedas disparar varias flechas a la vez. Es como si tuvieras la opción Multidisparo Encantado en el arco. Mientras más fuerte sea el material que utilizas para el crafteo de esta habilidad, mayor va a ser la cantidad de flechas que vas a poder disparar en una sola vez. Y mientras más flexible, menor va a ser la cantidad de flechas. Esta opción sencillamente es fabulosa. La opción Sights sencillamente te permite craftear el arco para tener mira de francotirador. La mira de francotirador la activas o desactivas utilizando la tecla Shift. Y la opción Stabilizer sencillamente te permite craftear el arco con algún material que va a aumentar la velocidad con que son disparadas las flechas. Y no me refiero a la velocidad de disparo, sino a la velocidad con que va a viajar la flecha. Otra herramienta que te permite craftear el mod es el Tool Belt, que es como el mod del cinturón que te permite llevar varias herramientas o armas contigo. Para poderle agregar habilidades al cinturón, primero tienes que craftear el cinturón en sí, que se llama el Rope, que como puedes ver su crafteo es bastante sencillo. Vas a colocar este en la mesa de crafteo del mod, ya sea la de madera o la de hierro. Y como puedes ver, aparece en diferentes pestañas donde vas a poder modificarle las habilidades del cinturón. El Tool Belt sencillamente es una herramienta fabulosa porque te permite cargar ítems dentro de él como si fuera una especie de inventario. En un principio solamente tiene un slot. Para poder abrir el Tool Belt sencillamente te lo pones en tu mano y le das clic derecho. O te lo puedes colocar en el inventario del Bubbles y darle a la tecla B, que es la tecla por defecto que tiene configurada. Mientras mantienes presionada la tecla B, como puedes ver, puedes acceder al inventario interno de este Tool Belt. Si le damos a la opción Rope, como puedes ver, en un principio te indica que el material con que está hecho este Tool Belt es muy básico, está hecho con cuerda. Si quieres acceder a las habilidades avanzadas de la Tool Belt, vas a tener que craftearlo con un material mucho mejor. La primera opción que aparece para mejorar este Tool Belt es el Bullen Sash. Y el único material que podemos utilizar para poder mejorar la Tool Belt es sencillamente la lana. En resumen, lo que dice la explicación que sale aquí en inglés es que si utilizas un mejor material, vas a mejorar la resistencia y vas a mejorar la maniobrabilidad que tiene la Tool Belt. Una vez que crafteaste la Tool Belt con lana, puedes volverle a dar a la opción que ahora dice Wool Sash y vas a poder mejorar todavía esta Tool Belt. Le das a donde dice Leather Wrap y como puedes ver, el siguiente material que podemos utilizar es el cuero. Le damos a craftear y ahora tenemos una Tool Belt mucho mejor. Le damos a la opción Leather Wrap y volvemos a subir de nivel este Tool Belt. Le damos a donde dice Belt Buckle y el siguiente item que vamos a utilizar es el hierro. Necesitamos un martillo de nivel 4, así que ten esto en cuenta. Y el último material que podemos utilizar para mejorar la Tool Belt es sencillamente un Shulker. Le colocas una tapa de estas de Shulker y le das a la opción craftear. Ahora necesitamos 3. Como puedes ver, mientras mejor es el material, mayor va a ser la cantidad de los que vas a tener en la integridad. Esto te va a permitir colocar más habilidades a la Tool Belt. Una vez que colocas el último nivel, aunque le des a esta opción, te va a decir que ya no hay más upgrade que le puedes colocar a la Tool Belt. Antes de continuar te hago la aclaratoria Bambino, aunque en un principio cuando crafteas el cinturón básico te salen estas dos opciones ya activadas, sencillamente puedes quitar estos módulos y colocarlos en cualquiera de las otras cuatro pestañas. Bueno, en este caso las otras dos pestañas, pero como puedes ver tiene cuatro pestañas. Las opciones las puedes colocar en cualquiera de las cuatro pestañas. Entonces vamos a seguir subiendo el cinturón de nivel para poderle colocar más módulos, para que tenga más habilidades y también para que pueda almacenar más herramientas. Si te fijas, cuando me voy a la pestaña que dice Leather Strap, aparecen nuevas opciones de configuración. Estas opciones de configuración van a ser las mismas que te van a aparecer en las pestañas que todavía no están configuradas. Como puedes ver, como en esta pestaña ya tengo configurado un módulo, me sale la opción Remove Module en el caso que yo quisiera quitar esta configuración. La opción Quick Latch va a hacer que yo pueda acceder al cinturón de forma mucho más rápida utilizando las teclas de configuración del cinturón. Para poder obtener este upgrade, tengo que poner lo que se llaman los Quick Latch. Coloco un Quick Latch y le doy a la pestaña de craftear. Al colocarme el cinturón en el inventario del Bubble, si te recorrerás cuando oprimía la tecla B, podía acceder al slot donde puedo guardar las herramientas. Con el Quick Latch puedo acceder más rápido a las herramientas que estén guardadas en el inventario interno del cinturón. Ya sabes por la explicación que te había hecho anteriormente que cuando presionas las teclas Alter B, que son las que están configuradas por defecto, abres el inventario interno del cinturón. Si yo colocar aquí una herramienta con la opción Quick Latch cuando yo le doy a la tecla B, sencillamente escogiendo esa herramienta, me la va a colocar en la barra principal del inventario del Minecraft en el slot que yo tengo seleccionado. Sencillamente me posiciono encima de la herramienta y al soltar la tecla B, lo va a colocar en ese slot. Por cierto, la opción Quick Latch solamente te va a aparecer si tienes colocado el módulo llamado Leather Strap. La opción Portion Back te va a habilitar un inventario interno pero para que puedas colocar solamente pociones. Cuando crafteas esta opción, como puedes ver, se habilita un espacio que dice Large Portion Back. O sea que ahora tienes un lugar en el inventario interno de este cinturón, pero solamente para colocar pociones dentro de él. Si yo abriera ahora el inventario interno del cinturón con Alter B, como puedes ver, tiene habilitado un nuevo inventario pero para colocar tres pociones. Y como lo podrás suponer, estos slots no sirven para poder colocar herramientas, sencillamente no te las acepta. La opción Quiver te habilita un inventario interno pero para poder llevar contigo flechas. Si tienes activada también la opción Quick Latch, las flechas se van a ir extrayendo automáticamente de ese inventario. Si configuras uno de estos slots del cinturón con la opción Storage Pouch, va a funcionar como si tuvieras algún cofre adicional, algún inventario interno adicional. Esta opción funciona como el mod de las mochilas. Y las opciones Bellstrap x2, x3 y x4 van a agregar espacios adicionales al inventario interno que tiene el cinturón. Como lo podrás suponer, Bellstrap x2 agrega dos espacios, x3, x3 y x4 agrega cuatro espacios adicionales. Si yo por ejemplo crafteo el cinturón con la opción Bellstrap x4, me va a agregar cuatro espacios adicionales dentro del cinturón. Cuando yo abra el cinturón con Alter B, te vas a dar cuenta que ahora tiene cinco slots. Antes tenía uno solo. Y si yo crafteo el cinturón con la opción Booster, es la que más me gusta, por eso vamos a utilizar lingotes de hierro, le va a agregar ciertas habilidades especiales al cinturón. Si yo me coloco el cinturón en el inventario del Bubbles y coloco en su inventario interno pólvora, me va a permitir saltar mucha mayor distancia cuando yo presiono la tecla Shift y le doy la tecla saltar, como puedes ver. Me permite saltar mucha más distancia y si le doy a la barra espaciadora dos veces, me va a permitir volar por cierto tiempo. Eso sí, ten cuidado porque cuando vas a caer, vas a sufrir daño por caída. Esto está súper fabuloso. Las siguientes herramientas que podemos craftear en este mod son las herramientas que tienen una sola cabeza. Para ello, recuerda, lo primero que debes hacer es craftearte una herramienta que sea de una sola cabeza y colocarla en esta mesa de crafteo del mod. Recuerda que lo fabuloso que tiene este mod es que te puedes craftear herramientas básicas de madera del Minecraft Vanilla y después aumentarle su poder en las mesas de crafteo. Si le doy a la opción donde dice Wooden Shovel, que es la cabeza, como puedes ver salen tres opciones. Voy a poder encantar esta pala, como si estuviera encantando la pala en una mesa de encantamiento. Si le doy a la opción Shovel Head, voy a poder cambiar de qué material está hecha la cabeza. Por ejemplo, vamos a craftear la de nederite, le doy a la pestaña de craftear. Y si le doy a la opción Spear Head, voy a poderle cambiar el material con que está hecha la cabeza de la pala, pero también voy a aumentar el daño de ataque de la pala. Mientras más fuerte sea el material que usas, mayor va a ser el daño que va a producir la pala. Pero ten en cuenta que mientras más denso sea el material, por ejemplo, si utilizo nederite, que es mucho más denso que el oro, va a disminuir la velocidad de ataque de la pala. Es más, con la opción Spear Head, la pala va a dejar de ser una pala, se va a convertir como una especie de lanza. Como puedes ver, ya va a tardar mucho más tiempo a explicar los bloques de tierra. En cambio, la pala lo hace mucho más rápido. Pero esta pala con la Spear Head va a producir mucho mayor daño. Al colocarle a una herramienta de una sola cabeza, la opción Spear Head, si te vienes aquí a la opción de cambiar cabeza, aparecen dos nuevas opciones, la Cerrate y la Temper. Si le colocas la opción Cerrate a la herramienta, vas a hacer que tenga un 30% de chance que cuando ataques a alguna entidad, le produzca 4 de daño durante 2 segundos. Ten en cuenta que la opción Cerrate no es efectiva para los ataques de aquellas entidades consideradas no muertas, como lo pueden ser los zombies. Y si le colocas la opción Temper, vas a producir mayor daño a aquellas entidades que tengan armadura. Ahora, sencillamente la herramienta va a ignorar que tiene una armadura puesta. La opción Binding te va a permitir cambiar de qué forma está amarrada la cabeza de la herramienta con su palo. Dependiendo del material que tú uses en la opción Binding, vas a poder aumentar la durabilidad de la herramienta. Eso sí, dependiendo del material que uses, también va a reducir la velocidad de la herramienta. Y la opción Socket te va a permitir agregar gemas a la herramienta, ya sean las gemas del Minecraft Vanilla permitidas, como lo son el Diamante, la Lapis Lazuli y la Esmeralda, o sencillamente las gemas que trae el mod, la Pristine Emerald, la Pristine Lapis Lazuli y la Pristine Diamond. Al utilizar gemas, como puedes ver, aumenta drásticamente la durabilidad, la velocidad y el daño de ataque de la herramienta. La opción Handle te permite cambiar el tamaño del palo de la herramienta. También, a través de esta opción, puedes encantar la herramienta con los diferentes encantamientos que tiene el Minecraft Vanilla o que tengas con algún otro mod instalado. Con la opción Wrap Handle, vas a poder incrementar ligeramente el daño que produce la herramienta y también vas a poder aumentar un poco la velocidad. Con la opción Basic Handle, vas a poder cambiar el material con que está hecho el palo de la herramienta. Ten en cuenta que, dependiendo de la densidad del ítem que tú utilices para el crafteo, vas a disminuir la velocidad del daño de ataque de la herramienta. La opción Light Handle te va a permitir craftear el palo de la herramienta con algún material ligero. Pero la ventaja de esto es que vas a poder arrojar la herramienta. La desventaja es que va a reducir la durabilidad de la herramienta. Igual que la opción anterior, dependiendo de la densidad del material que tú utilices, vas a aumentar el daño de ataque cuando lanzas la herramienta, pero también vas a disminuir la velocidad de ataque de la herramienta. Y la opción Long Handle te va a permitir craftear un palo mucho más grande. Esto va a permitir que el daño de ataque de la herramienta llegue mucho más lejos. Ten en cuenta que si utilizas ítems flexibles o duros en el crafteo, vas a mejorar la distancia de ataque de la herramienta. Pero si utilizas materiales denso, vas a disminuir la velocidad de ataque de la herramienta. Otras herramientas que podemos mejorar en el mod son las espadas. Si coloco una espada de madera sobre la mesa de crafteo del mod, como puedes ver, se habilitan varias opciones. Si le doy a la opción Fuller, va a salir una opción que se llama Reinforce Fuller. En esta opción vas a poder aumentar la integridad de la herramienta. Esto va a reducir el chance de que la herramienta sufra daño, pero va a aumentar el peso de la herramienta y va a ser mucho más difícil de manejar. Si le das a la opción de la guarda, como puedes ver, aparecen nuevas opciones. La guarda lo que hace es sencillamente proteger tu mano a la hora de utilizar la espada. Y utilizando estas opciones que ves aquí, vas a poder aumentar o disminuir el tamaño de la guarda y así aumentar o disminuir la eficiencia de la herramienta a la hora de utilizarla. La opción Binding te permite utilizar materiales para poder apretar mucho mejor la guarda que se encuentra entre el pomo y la hoja de la espada. Y esto va a hacer que la espada tenga mucha más durabilidad. El Forfinger Ring se refiere al anillo exterior con que tú agarras la espada. Como te digo, todas estas opciones van aumentando la durabilidad de la espada. La opción Socket te va a permitir colocar gemas que van a aumentar drásticamente la durabilidad de la herramienta. Y también van a agregar algunos efectos especiales dependiendo de la gema que tú utilices. Y si colocas la opción White Guard te va a permitir hacer una guarda mucho más grande que lo que va a hacer es que puedas protegerte mucho mejor mientras estés utilizando esta espada. Si tuvieras colocada una armadura va a aumentar los puntos de protección de la armadura que tengas colocada. En la opción Pommel puedes cambiar el pomo de la espada. La opción Counterweight va a hacer que tu espada sea más balanceada y le va a aumentar 0.5 puntos a su velocidad. La opción Grip Loop sencillamente va a aumentar el alcance de tu espada. Y cuando hagas Swing con ella vas a tener un rango de ataque de 2 bloques de distancia. Si le das a la opción Hilt te van a aparecer 3 opciones nuevas. En la opción Enchant vas a poder encantar la espada con el encantamiento que tengas en algún libro. Si crafteas la opción Wrap Hilt vas a aumentar el daño de ataque de la espada y su velocidad. Y si utilizas la opción Simple Hilt dependiendo de la densidad del material que te utilices para el crafteo vas a disminuir la velocidad de ataque de la espada. En la opción de crafteo Blade vas a poder cambiar la hoja de la espada. Como puedes ver también sale la opción de encantar. Si utilizas la opción de crafteo Carve Hook esta va a agregar un gancho a la espada que cuando ataques a los mob por detrás le va a producir mayor daño. Con la opción Cerrate vas a hacer que la entidad sangre y se produzca 4 de daño durante 2 segundos. Si crafteas la opción Temper sencillamente vas a producir daños a aquellos mob o entidades que traigan armadura. La opción Basic Blade te permite cambiar la hoja de la espada. Puede ser que tú la tengas crafteada como madera y la quieras por ejemplo craftear con hierro, oro o por ejemplo nederite. La opción Heavy Blade te permite craftear una hoja de espada mucho más grande que te permite hacer swing mucho más largos y efectivos. Si utilizas materiales fuertes para el crafteo aumenta el daño de ataque de la espada y también aumenta el daño del swing. Pero si utilizas materiales muy densos vas a disminuir el daño de ataque y también la velocidad. Si utilizas la opción de crafteo Machete sencillamente te vas a craftear un machete y con esto vas a poder cortar mucho más rápido las telarañas, vas a poder cortar mucho más rápido las cañas de azúcar y algunas plantas. Y la opción Short Blade te va a permitir craftear una espada pequeña que normalmente es la espada pequeña que utilizamos para poder realizar ciertos crafteos. Mientras más fuerte sea el material de crafteo que uses mayor daño va a producir y si usas un material muy denso va a disminuir la velocidad de ataque. Otras herramientas que podemos craftear en el mod son las llamadas las de doble cabeza como por ejemplo las hachas. Entre las opciones que podemos cambiar está el Binding con su opción Binding que si le colocas un material más resistente como puede ser cuero o cuerda va a hacer que la herramienta sea más resistente al uso. Otra opción del Binding es el Socket que aquí vas a poder colocar las diferentes gemas que encontramos en el Minecraft Vanilla y en el mod. Y dependiendo de la gema que utilices para el crafteo vas a proveer ciertos efectos especiales a la herramienta. Tenemos también la opción Handle que aquí podemos cambiar el palo de la herramienta donde podemos encantar la herramienta en sí y podemos aplicar el efecto Wrap Handle que dependiendo del material que utilices para este crafteo vas a aumentar el daño de ataque de la herramienta y también su velocidad. Y tenemos la opción Basic Handle por si quisieras cambiar el material con que está hecho el mango de la herramienta. Dependiendo de la densidad del material vas a disminuir la velocidad de ataque de la herramienta. Y por último tenemos las opciones para cambiarle las cabezas de la herramienta. Recuerda que en las herramientas dobles tienes dos tipos de cabezas que puedes cambiar. Por ejemplo en un pico podríamos dejar una parte de su cabeza como pico y la otra parte como hacha y tendríamos una herramienta multifuncional que actuaría como pico y hacha a la vez. Entre las opciones de cabeza encontramos el encantamiento de la propia herramienta. Tenemos el Pickax Heads por si quisiera yo cambiar el material con que están hechas las cabezas del pico. Los materiales más duros incrementan el daño de la herramienta. Y algo muy importante a tener en cuenta es que si pones dos cabezas del mismo tipo vas a doblar el daño que produce la herramienta. O sea vas a tener el mismo efecto que colocas de un lado de la herramienta en el otro lado. Vas a tener doble efecto. Las herramientas de doble cabeza son muy importantes en el mod porque si te recordarás la primera herramienta que crafteamos fue el martillo. Y esto lo hacíamos con la opción Hammerhead. Al colocar el material para craftear este lado de la cabeza de la herramienta voy a craftear una cabeza de martillo. Dependiendo de la dureza del material que utilices para el crafteo vas a aumentar el daño de la herramienta. Pero ten en cuenta que si la densidad del material es muy elevada vas a disminuir la velocidad de ataque. Entonces recapitulando las opciones que encuentras en un lado de la cabeza también las encuentras en el otro lado. Y si te recordarás en un principio cuando crafteamos el martillo esta herramienta la utilizamos prácticamente para poder craftear cualquier otro tipo de herramienta. Es más si te recuerdas también tenemos un martillo automático que sirve para craftear herramientas de tir superior. Recuerda que si pones dos cabezas del mismo tipo vas a doblar la habilidad que tiene la herramienta. Otro tipo de cabeza que encontramos es el Axe Head. Eso es por si tú quisieras craftear la herramienta para que funcione como un hacha. Se aplican las mismas opciones de dureza y densidad del material que utilices para el crafteo. Mientras más fuerte y denso sean los materiales mayor daño va a producir la herramienta. Tenemos la cabeza de asada por si tú quisieras craftear por ejemplo una asada. Mientras más fuerte el material que utilices mayor va a ser el daño que va a producir esta asada. La ventaja que tiene esta asada sobre la del Minecraft Vanilla es que así como puedes preparar también la tierra de cultivo. Y también que vas a poder hacer harvesting de tus cultivos al mismo tiempo quitando el cultivo y replantándolo. Ya no vas a necesitar utilizar el clic izquierdo de tu ratón para romper el cultivo, obtener la semilla y después volver a sembrar la semilla. Otro tipo de cabeza que podemos craftear es el Seekle. El Seekle es una herramienta que te permite quitar de una sola vez todo el follaje que encuentras en el mundo. Como por ejemplo puede ser la maleza, las flores, las hojas. A mayor dureza del material que utilizas mayor va a ser el daño que va a producir el Seekle. Otra cabeza de herramienta que podemos craftear es el Clow. El Clow es sencillamente este martillo que si te recordarás lo utilizábamos para poder arreglar el martillo automático. Para poder abrir los cofres que trae el mod y para romper con clic derecho ciertos bloques del mod para que nos entreguen materiales especiales. Y la última cabeza que podemos craftear es el Atsi. Este te permite crear una herramienta que funcione al mismo tiempo como pico y como hacha. La ventaja que tiene crear este tipo de cabeza sobre el craftear por ejemplo una cabeza con un pico y una cabeza con un hacha. Es que si crafteas dos cabezas con Atsi vas a tener el doble de potencia en el arma. Dependiendo del material que utilices para el crafteo esta herramienta también te puede funcionar como una hacha y una pala. Y dependiendo de la dureza del material que utilices para el crafteo vas a aumentar el daño que produce esta herramienta. Y el último ítem que podemos modificar en la mesa de crafteo del mod son los escudos. Una de las opciones que podemos cambiar en el escudo es el Boss y tenemos la opción Spike. Y este le va a agregar como una especie de espinas al escudo. Es como si tuvieras el efecto espinas dentro de un peto. Esta opción de Spike tiene un efecto cooldown para que la puedas volver a utilizar. Mientras más duro sea el material que utilices para craftear estas Spike, mayor va a ser el efecto de daño que va a producir. Pero si el material es muy denso vas a disminuir el efecto de daño y vas a aumentar el cooldown. La opción Sturdy Boss le va a agregar como un efecto de retroceso al escudo. Mientras más fuerte sea el ítem que utilices para el crafteo de esta parte del escudo, mayor va a ser el efecto retroceso del escudo. Y también va a agregar un efecto de aturdimiento a la entidad. Si la densidad del material que utilices es muy alta, el efecto retroceso va a ser mucho mayor. También esto va a aumentar el efecto de aturdimiento. Pero el tiempo del cooldown va a aumentar. Otra opción que puedo cambiar en el escudo es el Grip, que es precisamente la manivela que utilizas para poder agarrar el escudo. Como puedes ver esta parte se puede encantar, por eso aparece la opción Enchant. El Basic Grip te permite cambiar el material con que está hecho la agarradera del escudo. Y la opción Straps va a aumentar la integridad del escudo, pero va a hacer que este sea más difícil de manejar. Y la última opción que podemos cambiar en el escudo es el Plate, que es precisamente la parte de enfrente del escudo. Como puedes ver por la opción Enchant, esta parte también se puede encantar. La opción Aerodynamic Trim va a hacer que sea posible lanzar el escudo para poder atacar con él. La opción Banner se explica por sí sola, te va a permitir colocar un banner para poder decorar tu escudo. La opción Studed Plate va a aumentar la durabilidad del escudo. La opción Trim Edge va a crear un marco mucho más resistente alrededor del escudo que también va a aumentar su durabilidad. La opción Buckler Plate va a hacer que el escudo sea mucho más manejable, pero no lo vas a poder utilizar para poder bloquear. Vas a poder utilizar el escudo como si fuera un arma para poder golpear con él. Los materiales más duros incrementan el daño. Los materiales más densos incrementan el daño, el cooldown y también el manejo del escudo. Y los materiales flexibles van a hacer que el escudo sea mucho más manejable, vas a poder atacar mucho más rápido con él. La opción Heater Plate va a hacer que el escudo te proteja por mucho más tiempo, pero esto tiene un tiempo de cooldown. Donde los materiales duros van a hacer que el escudo produzca mucho mayor daño y también el tiempo de bloqueo va a ser mucho mayor. Los materiales densos van a aumentar el daño, el tiempo de cooldown, pero también va a reducir la duración de bloqueo del escudo. Y los materiales flexibles aumentan drásticamente la duración de bloqueo que tienes con el escudo. Y la última opción que encontramos en el escudo es el Tower Plate. Esto te va a permitir craftear un escudo mucho más grande que te va a proteger indefinidamente. También va a hacer que el escudo no tenga tiempo de cooldown. Los materiales fuertes incrementan el daño del escudo. Los materiales densos incrementan el daño del escudo, pero también incrementan el cooldown. Y los materiales flexibles hacen que disminuya el cooldown. Un item fabuloso que te ha incorporado el tetra es el rack, que como puedes ver su crafteo es bastante sencillo. El rack sencillamente te permite colocar tus herramientas de utilidad para que no las lleves en tu inventario, las quitas y las pones con clic derecho. El rack lo puedes colocar en cualquier bloque, como puedes ver también lo puedo colocar alrededor de la mesa de crafteo del mod. Ya sabes que hay ciertas herramientas del mod como lo son el short blade, el martillo y el claw, que se utilizan en la mesa de crafteo del mod para poder craftear algunas otras herramientas. Al colocar esas herramientas en el rack, ya sea alrededor de la mesa de crafteo o cerca de ella, no necesitas llevarlas en tu inventario para poderle cambiar las habilidades de las herramientas que quieres craftear. Como puedes ver, si yo quiero colocar una tower plate en este escudo, vamos a colocarle el lingote en el derrite, no necesito tener en mi inventario el martillo. Como este está cerca de la mesa de crafteo, la mesa de crafteo sencillamente lo reconoce y me permite craftear esta opción. Ya sabes por la explicación que te había hecho anteriormente, que la forja te sirve para craftear herramientas de tier superior. Pero como te lo había explicado anteriormente, para poder encontrar estas forjas, te tienes que ir a un bioma de clima helado y ponerte a buscar por todo el mundo en las profundidades. Puedes colocar en la mesa de crafteo del mod, la holosfer y colocarle dos ojos de ender, en la opción donde dice scanner, y vas a poder craftear como una especie de brújula que te va a permitir encontrar mucho más fácilmente las forjas en las profundidades. Para que la brújula funcione, la debes de seleccionar en tu inventario y esperar unos momentos a que esta empiece a funcionar. Como puedes ver, en la parte superior aparece una barrita de color blanco que recorre toda la barra horizontal que te aparece en la pantalla. Cuando empiezas a cavar y te vas acercando a la forja, la barrita de color blanco cambia a color rojo y la brújula empieza a hacer un sonido. Eso te indica que estás acercándote a la forja. Y bueno, baminos, aquí concluí la explicación de este fabuloso mod. Si te encantó este video, ya sabes, déjame un pulgar hacia arriba. Y no olvides suscribirte a mi canal para que estés pendiente de otras reviews. Aquí ha sido Vavo357 y me despido. Adiós. ¡Gracias!